La verdad que los turnos lo tienen, como cualquiera. Y ellos lo conocen bien, porque ellos saben en definitiva cómo es el tema. No son nuevos en esta cuestión, la mayoría de la gente que son los que hacen previsional conocen cómo es el tema. El software de turnos está abierto. A ver, por dato un ejemplo. En el tema de tareas de cuidado nosotros hemos habilitado casi 3.600 turnos, de los cuales el 71% de esos turnos, 2.500 y pico, lo tienen los abogados. Así que la verdad que yo creo que lo que pudieron sacar, capaz que podían sacar más inclusive, pero bueno, creo que no es un número menor, ¿no? Así que, bueno, la verdad que nosotros hemos tomado, he visto, yo estaba trabajando, yo ya estaba en Bellavista, fui a un operativo en Bellavista, sé que vinieron, nunca me pidieron una audiencia porque si no lo hubiera recibido, sé que hicieron la movilización, pero la verdad que si me hubieran pedido una audiencia estoy seguro que lo hubiera recibido, yo recibo mucha gente acá, pero bueno, dejaron un petitorio de los cuales muchas otras cosas son todas las, define la área central. Nosotros tenemos la mejor predisposición y atendemos a todo el mundo y a todos, en definitiva, atendemos de igual manera. Hay una diferencia, esto sí quiero ser muy clarito, ¿no? Sin que se ofenda nadie. Los que son clientes para un abogado para nosotros son beneficiarios, ¿no? Entonces hay una diferencia de concepto. Gracias. 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 Gracias.